XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información Presentado por Centro Universitario de Estudios Jurídicos Veracruz Tras más de dos años de estar cerrado, fue reabierto al público en general el zoológico de Veracruz, Miguel Ángel de Quevedo, ubicado en la calle del Campesino y Bolívar de la colonia Ortiz Rubio. En una segunda etapa podría echarse a andar un nuevo trenecito al interior del zoológico, dijo la alcaldesa Patricia Lobeira. Continúa el ambiente cálido en Veracruz, Boca del Río. La temperatura máxima para este martes será de 33 a 35 grados Celsius, con sensación térmica de 38 a 39 grados Celsius. Vientos del sureste de 20 a 35 kilómetros por hora. Hoy inicia la vacunación contra COVID-19 en hospitales y unidades familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social Veracruz Norte, informó María de la Urdes Carranza Bernal, delegada del IMSS Zona Norte. En lo que va de abril, la Comisión Estatal de Búsqueda ha reportado la desaparición de varias mujeres en el estado de Veracruz. Algunas han sido localizadas, pero en la fecha se encuentran desaparecidas 15, de las cuales 9 son menores de edad. La noche de lunes, un hombre originario de la Ciudad de México de aproximadamente 47 años de edad se ahogó en playas de Boca del Río. Su hijo de 14 años trató de salvarlo, pero no pudo hacer nada. La discusión y votación de la Reforma Eléctrica fue aplazada hasta el domingo 17 de abril, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Con el voto mayoritario de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, se aplazó la discusión con el fin, según el coordinador de Morena en San Glázaro, Ignacio Mier, de que la ciudadanía conozca a fondo el dictamen de dicha reforma. Presentado por Centro Universitario de Estudios Jurídicos Veracruz Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias